SEBASTIAN JIMENEZ Por Boyacá Final La segunda válida nacional de BMX Club Campestre de Armenia Va en la tercera posición En este momento está en podio SEBAS Vamos, vamos con toda para la segunda Vamos, vamos, vamos Vamos, Sebas Ya, hasta que lo pasan pero no se Ahí va Bien, SEBASTIAN, SEBASTIAN El podio, tercero Es muy acá